La idea es retomar un poquito desde donde dejó Martín planteada la cuestión, retomando algunos aspectos que quizás interesan, o me imagino que interesan particularmente en este ámbito que tiene que ver con un poco el cuadro de dependencia tecnológica que tiene la Argentina en la actualidad y cómo se relaciona esto justamente con los actores sociales existentes y que no se trata solo de una cuestión meramente técnica sino también de sujetos. Uno podría decir, bueno, hay ciertos cambios o hubo cambios importantes o podría haber que son cambios importantes en términos industriales, por ejemplo, en el incremento de las exportaciones de manufacturas de origen industrial, que en estos últimos años crecieron bastante. Crecían en importancia y hoy explican alrededor de un tercio del total de las exportaciones. Otro tercio son las manufacturas de origen agropecuario y el resto son productos primarios y combustibles. En este sentido uno puede pensar que ya no se trata exactamente como lo describían Diamant y otros pensadores en ese momento, un modelo de dos sectores simplemente, porque seguimos teniendo los dos sectores. Tenemos el sector agropecuario que es el principal exportador. Tenemos una industria, digamos, principalmente mercadolista, pero también hay alguna cierta producción manufacturera que es competitiva a nivel internacional y que está vinculada con algunos de los sectores que mencionó Martín, que tienen que ver con agroindustria por lo general, con la producción de algunos commodities industriales, derivados del acero, de siderurgia, químicos, y especialmente con la industria automotriz, que tiene un carácter, como ya lo señaló Martín y como sabrán, más bien de armaduría, digamos. Tiene un elevadísimo componente importado, pero, bueno, más de la mitad, o actualmente alrededor de la mitad, un poco más de la mitad de la producción automotriz se exporta, principalmente a Brasil. Entonces, tenemos un modelo, digamos, por lo menos de tres sectores, digamos, en términos de relación con el sector externo. El agropecuario, un sector industrial solamente mercadolista y un sector industrial exportador. Ahora, a pesar de este dinamismo que exhibieron las exportaciones y manufacturas en estos años, en términos cualitativos, uno no observa un cambio significativo. Es decir, no hubo un, en lo que en inglés se dice, una, digamos, una mejora cualitativa de estas exportaciones. El incremento de las exportaciones y manufacturas de origen industrial se explica en buena medida por dos factores. Uno es la industria automotriz, que expliqué recién, que tiene estas características de armaduría, y de ahí que no llame la atención que tiene un pronunciadísimo déficit comercial, digamos, tomado en su conjunto, junto a la saldoparte. El último año estuvo alrededor de los 6.000 millones de dólares, 7.000 millones de dólares. Otro es que no se le ha dado mucha relevancia, pero que en estos años ha tenido una importancia significativa, que son las exportaciones de oro, que son calificadas como manufacturas de origen industrial, aunque no parezca sorprendente, y que, bueno, a raíz de la maduración de los proyectos vineros, ha venido creciendo significativamente a partir de los años 2000. Son inversiones que se hicieron en general en los 90, pero que empiezan a madurar en estos años. Pero, yendo al interior, o sea, viendo un poquito más qué son estos bienes industriales que se exportan, sobre todo en función de su complejidad, de su grado de contenido tecnológico, lo que se ve es que, por ejemplo, en 2011, solamente el 18% de las exportaciones totales, sacando automotriz, fue de alto o mediano alto contenido tecnológico. Esto quiere decir que más del 80% son de bajo o mediano bajo contenido tecnológico. Ahora, uno puede decir, bueno, en ciertas medidas es esperable por lo que venía. Ahora, ¿qué pasa con las importaciones, digamos, cuando uno analiza el cuadro inverso? Y bueno, alrededor del 70% de las importaciones totales del país son manufacturas de alto o mediano alto contenido tecnológico. Entonces, ahí tenemos un desbalance y una dependencia tecnológica muy fuerte. No solo, digamos, no se incrementó muy significativamente la exportación de maltraturas de alto o mediano alto contenido tecnológico, sino que tampoco se sustituyeron, digamos, los bienes de alto contenido tecnológico. Entonces, hay una paradoja importante que se da en la economía argentina, que es que, por lo general, hay una correlación inversa entre el valor agregado de un bien que se produce en Argentina y el nivel de complejidad tecnológica de dicho bien. ¿Qué quiere decir? O sea, uno tiende a pensar que, en general, cuanto más complejo es tecnológicamente ese bien, debería llegar más valor agregado. ¿Por qué? Porque tiene más encadenamientos productivos, genera más trabajo. Bueno, en general, en países, no solo en la Argentina, digamos, muchos países periféricos, digamos, se de esto, los bienes de mayor complejidad tecnológica son los menos integrados, digamos. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, la industria electrónica en tierra del fuego, donde prácticamente no se, digamos, se ensamble y no se produce nada. Entonces, ahí hay un problema, una correlación, porque queremos, en el momento de pensar políticas, para mejorar el contenido tecnológico, también hay que tener en cuenta esto. O sea, no son, así como están estos sectores, no son los que nos permiten generar mayor agregado de la economía. Entonces, en definitiva, tenemos un saldo comercial positivo en los segmentos de manufactura, de menor grado de elaboración, en segmentos de bajo y mediano, bajo contenido tecnológico. Este superávit está dado fundamentalmente por, digamos, todo lo que es alimentos, que explica el grueso del superávit en estos sectores, y es altamente deficitaria, cada vez más deficitaria, en cuanto uno considera el mayor contenido tecnológico de la manufactura. Y este es un cuadro que, si bien, obviamente no es nuevo, no nació ayer, tampoco es un cuadro que se haya revertido. De hecho, hay una investigación de Katz y Bernat, que demuestra que la productividad laboral se desaceleró significativamente, en la década de los 90 y los 2000, en las ramas de intensidad tecnológica alta y media alta. Es decir, estas ramas ya se encontraban lejos de la frontera tecnológica mundial, relativamente lejos, pero ahora se encuentran más lejos. Y la reflexión que merecen estos autores es que el cambio en el escenario macroeconómico, básicamente el tipo de cambio alto, no generó incentivos para invertir en estas ramas, o no alcanzó. Todo eso nos lleva a concluir a nosotros que, a pesar del incremento de las exportaciones de manufacturas, y su importancia en el balance comercial, no hubo un cambio estructural en su composición. Básicamente se especializan las exportaciones o bienes primarios, vinculados a las ventajas comparativas, que tienen que ver con los recursos naturales, o algunos sectores industriales con relativamente bajo valor agregado, y que en muchos casos están vinculados a regímenes de promoción industrial y sectoriales de privilegio. Ahora, estos sectores, que yo decía antes, que manufactureros que lograron exportar, en general, son sectores que son más bien aislados, y que son muy dependentes de la importación de insumos, tanto de insumos como de bienes de capital, como mencionaba Martín, y sobre todo de los más, digamos, de los tecnológicamente más complejos. De esta manera, estas exportaciones de bienes industriales no generan o no logran traccionar al conjunto, o a buena parte de la estructura productiva, sino que más bien lo contrario, como son como especie de islas, de alguna manera, y no generan, digamos, todos los encadenamientos que uno podría pensar. En este sentido, uno puede pensar que la estructura productiva argentina está lejos de ser más homogénea. En realidad, hay una mayor heterogeneidad estructural, pero tiene que ver con una heterogeneidad que se da también dentro del sector industrial, no solo entre la industria y el sector agropecuario. Y acá, repito a algunas de las limitaciones que señalaba Martín, y que es una de las, si se quiere, paradojas o contradicciones de la evolución industrial reciente. Mientras que, a través de, discursivamente, a través de ciertas políticas, él ha intentado dar un lugar central a la industria, que sea la locomotora de crecimiento, el eje. En los hechos, se ha reforzado en ciertos aspectos la dependencia tecnológica, o no se ha revertido, por lo menos, y esto le ha reforzado la centralidad estructural y el poder de ciertos actores que son los principales proveedores de divisas en la economía argentina y que tienen un poder de veto sobre la política económica, justamente por ser los principales proveedores de divisas muy importantes. Y que son actores que, en general, tienen poco que ver con la actividad industrial. O son actividades industriales, digamos, con poco valor agregado. Y que, en general, y no casualmente, tiene que ver con los procesos que describió Martín, en su mayoría predominan corporaciones locales y algunos pocos grupos económicos locales. Esto no quiere decir que no haya habido cambios significativos entre la etapa, digamos, del stop and go que escribía Niaman y otros autores con la actualidad. Algunos de estos los mencionó Martín y tiene que ver con que los problemas en el balance de pagos en la actualidad no se reducen exclusivamente a lo que sucede con el balance comercial. Es decir, tenemos mayor complejidad. Si bien la alta dependencia que estoy mencionando de insumos importados y que se agravó, digamos, de alguna manera, permite concluir que está lejos de haberse superado el problema en el frente comercial, a esto se le sumaron los procesos que mencionó Martín y que tienen que ver fundamentalmente con la deuda y el pago de intereses, que tiene que ver con un actor concreto, que es el capital financiero, con la remisión de utilidades, que tiene que ver con esta extranjerización, y no solo, digamos, con la remisión de utilidades, también el pago por regalillas y honorarios que han crecido significativamente en este último tiempo, que tiene que ver en buena manera con la extranjerización y con esta dependencia tecnológica que mencioné que se viene agravando. Porque no solo se importan los bienes de capital o los insumos, sino que también se importan el know-how, el conocimiento para operar esa tecnología, los paquetes tecnológicos, etc. Y el tercer factor, que mencionó también Martín, que tiene que ver con la fuga de capitales y que tiene como protagonista a los grupos económicos locales. Entonces, a esto quería llegar. La ausencia, digamos, o mayormente la ausencia de la discusión pública sobre una perspectiva de cambio estructural que nos invita a modificar esta estructura productiva y superar de manera sustentable los problemas de restricción externa, no tiene que ver solo con un problema técnico, es decir, que nadie lo vio, digamos, o sea, que nadie se le ocurrió que había estos problemas, porque, digamos, no solo a nosotros, un montón de gente viene señalando alguno de estos problemas. sino que, desde nuestro punto de vista, esto encuentra raíces importantes en las dificultades o la poca autonomía relativa que tiene el Estado argentino ante la trama de intereses sociales de los sectores dominantes que lo atraviesan. Y en esto me quería detener un poquito. Por un lado, tenemos al capital extranjero, las empresas transnacionales que en la actualidad no solo son el sector más dinámico de la economía, sino que son los que tienen mayores tasas de ganancias y que en muchos sectores ejercen un predominio oligopólico. Ahora, es bastante claro que estos actores no tienen demasiados intereses en modificar el rol de la economía argentina en la división internacional del trabajo. Sobre todo teniendo en cuenta que la misma no ofrece ventajas comparativas más allá de lo que tiene que ver con los recursos naturales. ¿Y por qué no resulta de interés para el capital extranjero invertir en otros sectores? Bueno, y esto sí es un cambio muy importante respecto a la etapa sustitutiva. A partir de la apertura y la regulación de las economías, en general, las empresas extranjeras solo invierten en donde hay una relación positiva entre el costo local de producción y el precio en el mercado mundial. El costo, en términos absolutos, es decir, tiene que ver con las ventajas absolutas. Solo invierten a donde les cuesta menos producir, si es que su objetivo es producir para el mercado mundial, que es, digamos, la característica de esta etapa de globalización. Entonces, se producen dos situaciones. O sea, en general terminan invirtiendo justamente donde los costos son lo suficientemente reducidos, teniendo en cuenta la localización, en relación a otras filiales del mundo, por supuesto. Entonces, ahí Argentina presenta muchas desventajas. Primero porque está lejos del mundo, pero aparte, que es bueno para nosotros, pero la mano de obra, por suerte, es bastante más cara que en los países todavía, digamos, asiáticos, inclusive en buena parte de América Latina, en Centroamérica sobre todo. Y en ese sentido no resulta atractivo la inversión en sectores mano de obra intensivos. Por lo tanto, en general la inversión extranjera o va dirigida a los sectores que son competitivos, que tienen que ver con las ventajas comparativas vinculadas a los recursos naturales, o en los casos en que, aunque los costos sean elevados en términos relativos, pero aún así justifican la subsistencia de la inversión, aunque esa filial de la empresa transnacional queda restringida a vender en el mercado interno. De manera similar a como sucedía durante la sustitución de importaciones, pero la diferencia es que hay muchos segmentos, muchas partes del proceso productivo que están deslocalizadas, que ya no se hacen acá. Por lo tanto, la empresa puede ser que invierta para producir en un mercado local, pero buena parte de esos insumos que necesita para esa producción son importados de otras filiales o de la casa matriz. Todo esto, y todo lo que venimos mencionando y que mencionó de alguna manera Martín también, convierte al capital extranjero en un actor central en el término de provisión de divisas, ya sea a través de las exportaciones o a través de la inversión extranjera directa. Hoy, otra de las cuestiones que se busca promover, también solucionando todos los conflictos en el frente financiero y en el tema de YPF, es que vengan nuevas inversiones extranjeras. Y acá se ve, digamos, justamente la fuerte capacidad o poder de veto que tiene el capital extranjero sobre la orientación de la política económica, en el sentido de que si se depende de lo que exportan estas empresas o bien de atraer la inversión extranjera directa, lógicamente eso condiciona el funcionamiento del capital. En realidad, digamos, todos los grandes exportadores están en una situación similar y esto pone límites objetivos también a la capacidad que tiene el Estado justamente de apropiar renta, esto se vio muy claramente en el 2008, digamos, con el conflicto de las retenciones móviles, y tratar de modificar los parámetros de comercio exterior, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque las divisas las proveen un grupo relativamente repowered, las proveen un grupo relativamente reducido de corporaciones y encima en su mayoría extranjera. Ahora, ¿qué pasa con otro de los actores que mencionó Martín que, digamos, sería fundamental, que es la burguesía nacional? Bueno, más allá de si existe o no la burguesía nacional, digo, si hay hoy burguesía nacional o no, lo que uno observa de las empresas nacionales es que tampoco hay demasiado interés en generar un cambio estructural en esta situación. En primer lugar, las empresas nacionales que, digamos, sobrevivieron, porque, digamos, hay varias que no quedaron, en general no lograron competir o no lograron competir apertura mediante, estoy hablando fundamentalmente de la década del 90 para acá, en igualdad de condiciones con las comparías extranjeras, y esto quedó claro en el incremento persistente del peso de las grandes empresas extranjeras entre las más grandes compañías del país. En los únicos casos en que logran competir con las empresas extranjeras son justamente los casos en que explotan ventajas comparativas naturales, vinculadas a los recursos naturales. En el resto de los casos, en general, al tener niveles de productividad menores, no pueden competir. Otra parte del capital local suele realizar tareas complementarias con el extranjero, que en general son tecnologías más obsoletas, y se basa en, bueno, hay un concepto que se usaba bastante en la década del 70, sobre todo, que viene la teoría de la dependencia, que tiene que ver con la sobreexplotación de las fuerzas de trabajo. Y que, digamos, para hacerlos muy gráficos, uno lo puede ver en el empleo precario o en negro, digamos, o en las malas condiciones laborales. Logran sobrevivir en base a eso, a este tipo de condiciones laborales. Otra parte del capital local se refugia en actividades menos dinámicas, donde las diferencias de productividad por el carácter mismo del sector no son grandes por el capital extranjero, o no hay tecnologías nuevas que diferencien, aunque generen diferencias de productividad muy importantes. Tienen que ver, por ejemplo, con el sector comercial o algunos sectores de servicios, donde no hay una innovación o una tecnología demasiado, digamos, importante que genere diferencias entre el acceso a la tecnología extranjera. Y después, hay otros sectores, otra parte de sectores que, digamos, me atrevería a decir que en este sector es a donde más creció la, entre comillas, vamos a ponerlo, la nueva burguesía nacional, que tiene que ver con sectores que están al margen de la competencia intercapitalista, que no participan, no compiten con otros capitalistas porque son, en general, sectores regulados, muchos de ellos regulados por el Estado. El ejemplo es algunos servicios públicos, los juegos de azar, obras públicas, digamos, en la mayoría de los casos, digamos, son contratos en donde no tienen que competir por precio en un determinado producto. Entonces, y para ir cerrando. El correlato de esta situación es, uno podría decir a grandes rasgos, la subordinación, aunque no extensa de conflictos, del capital nacional a la lógica del capital extranjero en general. Esto no quiere decir que no haya conflictos, ¿no? Siempre hay conflictos, pero los conflictos en general se limitan a ciertos aspectos de la política económica, lo que no entra en conflicto es, digamos, este régimen de acumulación que venimos diciendo en términos más generales. Es decir, uno podría decir hay tres niveles de abstracción de la economía. Está el modo de producción, digamos, el capitalismo, que eso nadie lo cuestiona, ninguno de estos desde ya lo cuestiona, pero después tenemos un determinado patrón o régimen de acumulación que tiene que ver con esto que decía, con un determinado perfil de inserción internacional, con determinados sectores que son los líderes, ¿sí? Y después tenemos la política económica concreta, que tiene que ver con el taso de interés, el tipo de cambio, un montón de cuestiones. Bueno, los conflictos en general se reducen en algunos aspectos de la política económica, pero en ninguno de estos actores puede ser en cuestión el régimen de acumulación o el perfil de inserción internacional de la Argentina. En este contexto, digamos, ¿no? Donde no se ha producido un cambio estructural en el perfil de especialización de la Argentina, con un amplio predominio de capitales de la Argentina y con estas características de la burguesía nacional y sobre todo su preferencia por la liquidez, es decir, por la fuga de capitales, los conflictos que se generan entre la clase trabajadora y los empresarios o la clase capitalista, se le agrega, digamos, un problema más o una dificultad más para resolver en términos de que ganen todos. Uno puede identificar que al principio de la salida de la post-convertibilidad había una situación de todos ganan, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque aumentaban las ganancias, se aumentaban los salarios, se recuperaba el empleo. Ahora, en contextos de restricción externa como el que estamos, esto se vuelve mucho más complicado porque hay otra contradicción, no solo la contradicción entre salario y ganancia, que está, digamos, sobredeterminando esta contradicción y que tiene que ver con el crecimiento económico y la mejora en el ingreso y en el empleo, ¿no? Con lo que, digamos, en general, el correlato que viene que es la crecimiento cambiaria y el agotamiento de las divisas para sostenerse el proceso de crecimiento. Y en síntesis, y hoy con esto, cierro, uno no identifica, por lo menos dentro de lo que uno, digamos, llamaría la gran burguesía, ninguna fracción que esté interesada en construir otro sistema industrial fuerte, digamos, moderno, que justamente le permita a la Argentina salir de esta situación de dependencia que estamos describiendo. Eso. Gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.